Llegó buscando el borracho A su amigo el cantinero Le dice abre la cantina Que traigo mucho dinero Quiero invitarte a unas copas Y quiero que celebre vos Le contestó el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Si quieres que celebre vos Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna Y el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio Y me acuerdo cuando yo era borracho Pero un día Cristo llegó a mi vida Vuelve Le contestó el cantinero Aquí no vendo más vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Cristo cambió mi destino Si quieres que celebremos Vente a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno dejó la taberna Y el otro se ahorró el dinero Y ahora los dos se dedican Solo a hablar del evangelio